Hola, soy Enzo Lezana, bueno, hoy les quiero hablar por un problema que pasó el domingo anterior, domingo 16 de abril. Espero que todos puedan reflexionar, porque es un caso que pasa en todos lados, así que comencemos. Bueno, el que no lo sepa, el domingo en un partido de fútbol, jugando dos clásicos rivales, para el que no sepa, en Argentina las hinchadas no son iguales, básicamente creo que en toda América o Latinoamérica, no son iguales que en el fútbol europeo o de otras partes del mundo. Hace tres años creo, la AFAR, la dirección del fútbol argentino, prohibió que hinchadas visitantes fueran a los partidos para que se evitaran el caso que pasó este domingo. El día domingo jugaba Belgrano de Córdoba, contra Talleres de Córdoba. Todo iba bien en el encuentro hasta que pasó lo siguiente. No quiero hablar mucho del caso, porque no sé quién para contarles por lo que fue hecho el accidente, y tampoco sé si es todavía verdad lo que pasó, pero lo que sí se pasó y se vio en un video, fue que un hincha de Belgrano, porque estaba todo en el estadio cubierto con hincha de Belgrano, empezó a correr desde la tribuna de la Popular, creo, más alta, hacia abajo, donde en el video se pueden ver personas empujándolo, pegándole, no sé por qué, pero él, cuando quiso tratar de salir, lo empujaron y el chico descendió cayéndose, no sé cuántos metros de altura fueron, y cuando cayó lo terminaron llevando al hospital y le descubrieron que tuvo muerte cerebral, el chico falleció, y la pregunta es ¿por qué hacemos eso? el fútbol sabemos que es todo queremos ganar en la vida y más en este deporte, más si nosotros alentamos a ese club a ganar, pero tenemos que dejar de hacer eso, no puede ser que se haya armado ese problema con hinchadas del mismo club, no sé, creería que va a haber una sanción para la hinchada de Belgrano, o no sé, pero a causa de todos, el problema que hay en las hinchadas, lograron la muerte de un hincha más, y esto no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces, han pasado que hinchadas han entrado al estadio a cancelar un partido, a pegarle a los jugadores, han tirado proyectiles adentro de la cancha y esto no tiene que pasar, porque por más que en un deporte puede ser que pase en básquet, aunque no creo tampoco que lo pase, que pase en tenis, que pase en natación, en cualquier deporte, tiene que dejar de pasar esto, porque puede ser que hay niños chicos que quedan traumados por lo que pasa, desde pequeños, después tienen miedo, más allá que el fútbol tenga tristezas, alegría, el fútbol no lo crearon para hacer rivalidades, tampoco para que la gente se destroce el uno al otro, el fútbol es solamente una alegría, y todo hincha tiene que saberlo disfrutar, espero que no pase más, solamente quería hablarles del caso para que pudieran tomar precaución, que no lo hagan tampoco el que esté afuera de la cámara tampoco, que vaya al estadio a disfrutar de cada partido, porque esto esto hace que el mundo sea otra cosa distinta, espero que no pase más, le agradezco su tiempo, quería hablarles de esto, de lo que pasó, volveré a subir video, creo que el jueves, o mañana tal vez, ha sido un poco corto el video, así que espero les haya gustado, suscríbanse al canal para más, activen la campanita para no perderse ningún video, y hasta pronto.